Vamos a hacernos el blue Uh, leasing Vale, pues... Voy a tirar la R ahí por si acaso ¡Uh, uh, uh, uh! Y tanto que por si acaso ¿Veis gente? Esto gankea mientras farmeas y te paseas mata Muy buenas chavales, antes de empezar con el vídeo os traigo vos teroid Bueno, muchos ya lo conocéis y si no, pues nada Es la mejor web de juegos del mundo Y por ejemplo, no tenéis ordenador O tenéis un ordenador de hace un montón de años Y queréis jugar, yo que sé, al LOL o incluso Yo que sé, a los juegos más nuevos Pues aquí os traigo vos teroid No necesitáis instalar nada Eh, se juega directamente desde la nube Lo único que necesitáis es internet estable Y ya está, gente Con eso podéis jugar a todo sin instalar nada, repito Podéis jugar incluso con una tablet Imaginaos una tablet, le pones un ratón y un teclado Y podéis jugar, por ejemplo, al LOL Vale, muy sencillo todo Os voy a enseñar cómo funciona, más o menos, para que lo veáis Vale, le daríamos a jugar directamente al juego Y ya está, veis, empieza a cargar Directamente, veis, no he instalado nada, eh Os estoy enseñando que estoy en el navegador, eh Para que veáis un poco cómo funciona Ponemos el usuario Y como veis, entra directamente Carga Y como veis, yo no estoy No tengo nada abierto del LOL, vale Es directamente desde aquí Desde la página de Bosteroid Lo único que he hecho Bueno, mi contraseña y tal Y ya estoy jugando a LigoLeg Voy a meterme en partida Para que veáis que los frames funcionan bien Bueno, ya estamos dentro Y como veis, 60 frames Eh, no tiene spin ni siquiera Así que bueno, podéis jugar perfectamente al LOL Así que lo dicho, si tenéis incluso una tablet Podría estar jugando al LOL Solo tendría que conectarle un teclado Y un ratón Y ya está Y muchos diréis, eh, ¿y cómo hago esto? Bueno, pues tendréis el link en la descripción Y lo dicho, solo por, eh 9, eh, 89 al mes Aunque si lo veáis, eh Por 12, por un año Os sale solo a 4, 16 al mes, vale Por 4 euros podéis jugar a todos los juegos que queráis Y como digo, tiene más de 150 juegos Tiene 50 de forma, eh Completamente gratis, vale Y tiene incluso al The Witcher Podéis jugar al The Witcher Al Red Dead Redemption 2 Eh, incluso yo que sé Cualquiera de estos Dos de los últimos que está sacando Pues se lo he dicho Tendréis el link en la descripción Recordad, eh Bueno, pues si queréis Eh, probarlo Y queréis jugar a cualquier juego En LOL Sin problemas Sin que tengáis unos frames Eh, super malos Sin tener que gastaros Un pastel en un ordenador Pues tenéis la página de Bosteroid En la descripción It's meee Ja, 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 ja Muy buenas chavales Y bienvenidos a otro día más A Goyeta Hoy vimos en el MetaTroll Sí, hemos vuelto a grabar el MetaTroll Ya sabéis Esa serie en la que jugamos Lo que vosotros me decís En los comentarios Esta vez ha ganado Eh, Jinx, vale Jinx, eh Jungla Así que vamos a darle cañita Y tiene un 3 Así que vamos a intentar ir rápido para allá Así que nada Por cierto, esta serie Ya sabéis que la jugamos con suscriptores Así que si quieres jugar a esta serie Pues nada Eh, tenéis el Discord en la descripción Que es donde pido gente para jugar Eh, el MetaTroll Así que bueno Tendréis la oportunidad de Carrilearme en el MetaTroll Aunque siempre acabo yo Carrileando a vosotros Que es lo más raro Porque vamos Eh, la puta es eso Tenemos una Jinx Y vamos contra un Eh, leasing A ver Jinx es una de carry Que puede quitear Y lo que tú quieras Pero es un leasing ¿Qué significa? Pues que si te pillas Te va a hinchar la cara Porque Jinx es una de carry De late game No es buena en early Es buena en late Tiene daño en área Sí, pero tiene poco ¿Vale? Porque ya lo vais a ver Que es que encima Pierde vida Ascoporro O creedme Es que esto no es muy buena idea Que digamos Pero bueno Eh, gente El MetaTroll es lo que hay Tenemos que jugar Lo que nos toque Ya nos tocó jugar a Soraka Nos tocó jugar llana Nos tocó jugar en GP Bueno Tenéis la lista en la descripción En la descripción del vídeo Tenéis la lista del MetaTroll ¿Vale? Para que no repitáis lo mismo Pues eso Pues eso Nos toca sufrir Y ya está Así que cuidadito ahora A ver si va a venir El I-5 Con la Q o algo Esto me ha miedo Que tire la Q o algo Porque es que Me lo roban De gracia Además si yo fuera El I-5 Lo haría Me adirías A esa Toro Torayus Vale Este va con Bueno El Varus Que os dije Que se juega De cardio de medio Con el tema Del Del cometa Así que nada más Hay que ir Con cuidadito Si viene Lissi Vamos a tener que correr Pero correr En plan rápido De que nos morimos A poquito Vale Como veis De daño Al que tenga velocidad De ataque De daño No es que tenga mucho No llega ni a 100 Por básico Que es más o menos Lo normal Es que se le quitar Siempre para limpiar Las junglas Mínimo 100 O algo así Pero bueno Ahora tiene 90 Que no está mal Pero Gente Mirad la vida Que pierde Y tal Pero bueno Ya veréis Que cuando llegue El late game Con el tema De limpiar Vamos Vamos sobradísimos Para limpiar Las junglas Esto va a intentar Gankear la doble Porque está poseando Ese hombre Y si le empercho Con la w doble Y con las trampas Se muere Vale Tiene justo Maratio Va a tirar La mierda De correr Es que tiene huevos Aunque bueno Ha tirado flash Espérate Se acerque Compañera Que si no Tiene que haberle tirado Un poquito más para atrás Lo hubiera matado Bueno A ver Lo estamos de línea La putada es esa Que lo podemos haber matado Pero bueno Fuck Se va a morir O medio Y este lo viene No va a venir ¿Verdad? Pues nada Vámonos A lo mejor está aquí Leasing ahora Un poquito Bueno Ha muerto El medio Aunque ha matado Primero Creo Alvaro Así que uno por uno No está mal De hecho A lo mejor Ha apretado hasta el flash Voy a intentar ir Vale Aquí no tiene flash O sea flash Madre mía Aquí no tiene guard Vale Vamos 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 Boom Vale De ahí no te escapas Compañero Vale Deberíamos irse Porque tengo Yo flash y todo Vale Comienza el cohete Vale Madre mía Esto gente Esto banca solo Vale Tengo miedo De que parezca Alicien Por aquí Mira Lo sabía No Mierda Que yo quería meterlo Dentro Gente El flash Se va a parecer Se lo metía Dentro de torre Pero el flash Se va a ser muy tarde Bueno Igualmente Si lo pilla Vale Le doy Si Vamos Te mueres Vas a morir Compañero Vámona Aquí se lo mata Me queda cerca Por si acaso Al tirar La linterna Ceres Por si acaso Veis lo que digo Siempre que tenéis cuidado El tira El tira Juntamente El tira El rojo Porque me lo olía Si no hubiéramos tirado El trinquete rojo Vamos Nos vamos al posito Es horrible Tú para limpiar Parece mejor De lo que es O sea Para limpiar Es horrible A ver Te lo habíamos ido A comprar Pero es que Cuando suben De nivel de campamento Te lo haces Vamos Es que no quitas Nada Macho Pues Esto Yo creo que va a quedar Porque es que Desde este punto De matarme el loboyal Vamos a vaquear Vamos a pillar cositas Porque si no Vamos a morir Vale Leasing arriba Cuidadita compañera Que te va Leasing No le diré skills Vale Pues Ahí lo que vamos a hacer Está leasing arriba Voy a coger un pin Y vamos a ir al dragón ¿Por qué? Porque Uy Casi lo mata De hecho Porque va a salir De cangrejo Arriba Con lo cual Abajo Aquí abajo No hay cangrejo Con lo cual El dragón ese Es para nosotros Si hubiera sido De viento No me lo hago De hecho Tengo mis dudas De hacerme el de nube O sea el de nube El de océano O sea si fuera el de nube Es el que no me hago Dios que macho Cuando te lo juego Si me pongo a grabar a veces Se me va a la cabeza Vale Con cuidado eh Chavales No tenemos flash De hecho Me viene a tirar mucho La W Por el tema De que me vean Pero es que gente No me queda otra Es que mirad la vida Que es que tío Esto es la misma Uff Veis que Me está a punto De matarme Estoy teniendo Que usar el de maida Antes y todo Vale Lo bueno es que Lizzy ni se da cuenta Bueno a ver Dragón gratis A ver Con cualquier otra jungla Eso no lo hubiéramos hecho Podemos seguir farmeando Pero somos Insa de garrie Porque si son unos mamones Y me habéis hecho Jugar esta mierda Lo raro es que No hayáis votado A Felios ¿Sabes? O sea No había nadie Casi nadie Que había votado A Felios Ya sabéis que Elijo siempre El que más se vote ¿Vale? Y que no se repita ¿Vale? No me repitáis Los metatrols Que siempre hacéis lo mismo En los comentarios Diciendo Ah que no tiene Juego de jugar La mitad de los campeones Que habéis dicho No tiene juego de jugar No se ha jugado ya Es que me hace gracia Porque en plan tío Compañero O sea tú Entiendes lo que digo Cuando hablo Vale que a veces Hablo raro Que digo 20 veces Que no repitáis Los metatrols Que quiero hacer Todos los campeones Este metatrol Cuando digo Todos es todos De hecho Cuando es un campeón Así convencional Y no traerlo Algo troll Porque ya que Es un Un jungler normal Pues digo Venga Lo trolleamos Un poquito Para hacerle sufrir a mí No por otra cosa Vale Vamos a poner El pink Se murió Vale Lo bueno es que Seamos donde está Leasing Puedo estar tranquilo Que va hacia La zona de Bodlein Así que podemos Estar tranquilitos Lo que dice Voy a alfar De medio Me ha quedado Para subir De nivel No tiene que haber Tirado Bajoca Me hubiera llevado Dos De hecho Vale Pues Quiero subir Ya al seis Que vamos Un poco tarde No lo siguiente Esto podemos Intentar Gankear top Con el Cohete Así que voy a Hacerme esto Ya somos seis Y ahora A lo mejor Vamos para arriba Aunque está Yendo Sí o no Está yendo Envade Vale Parecía que estaba Yendo Catrina A tople Pero he ido A guardear Oh no Está yendo Ahora De hecho Y creo que tiene Un guard aquí Más grande Que una catedral De Dinamarca Vale Hay que tener Cuidadito Vale El Isis Viene por aquí De hecho Me voy a dar la vuelta Por si acaso Aquí ha dado toda la vuelta Podiendo hacerme esto Esto es muy risky Por si viene el Isis Y nos va a matar Pero bueno Puedo sacarlo afuera Y si viene Solo tenemos que salir corriendo Para resetearlo Basicamente Vale Vamos por detrás Vale Viene el Isis Hay que resetearlo Si ven aquí Guapetón Que si no Se lo va a hacer El Isis De gratis Sigue 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 Vámonos De hecho Voy a irme aquí Por si acaso Bueno Nos tenemos que ir Gente Si viene el Isis Ahora mismo Nos hubiera pillado Mediaciéndolo Nos tira la R Que no podemos esquivarlo Nos tira la Q Y nos mata Una putada Pero bueno Espero que no se lo está haciendo ¿Sabes? Porque no hay war ni nada Ah Podría tirar un cohete Pero me lo quiero guardar Por si acaso Es un gandet de cuenca El cohete Vale Ya sabemos donde está Lissing Y nos está haciendo el heraldo O sea que agradezco Vale Ya he llegado a este punto Empieza ya El cohete a hacer algo De daño Para limpiar en área Quiero decir Es que os he dicho La putada de tener una De carry delay game Es que early Es un poco Crispis Con chocolate En realidad Vamos a 4-2 No es que vayamos muy Lo bueno es que De momento no he muerto Eso es lo bueno Vale Y que para ser un Lissing Macho Tería que haber muerto Como 20 veces Si me hubiera enganchado De hecho Si no llegamos a tirar El maíz rojo Seguramente Sale maíz rojo El trigger rojo Y lo hemos muerto Vale Me voy a tirar A probar Tirar la R ahí Justo le da Alvarus Pensaba que había La linda de hacer Es el Lissing Ha ido para el otro lado Vale Pues vamos perdiendo Lo que voy a hacer yo Va a ser robarle todo esto Así por la carita Vale Vamos a robarle esto también De hecho le voy a robar todo Porque podemos Somos una Liss Aunque con lo que tardamos Igual Los goles No se le va a robar Porque me veo Que me voy a morir Vamos a pillar Esto Vale Está para afuera Guapo Vamos a repetirlo de antes A ver si esta vez Lo haces bien Y con lo haces bien Me refiero a que No venga Lissing Cuidado con el Siempre Tener cuidado Siempre con el golpe Grande ¿Vale? Del heraldo Cuidado Siempre digo Lo primero que digo Lo primero que me haces ¿Sabes? Vale Esto es como si Al arriba Es muy tonto Vale Podría la velocidad Que se la lleguéis A sí mismo Para gankearlo Y todo eso ¿Sabes? ¡Hostias! ¡Ay, Jesús! Vale Cuidado, eh La Q no revienta ¿Vale? Buena Vale ¿Lo matas? Tiene que haberle disparo a yo Pensaba que lo mataba antes Para seguir corriendo con la pasiva Si lo hubiera disparado yo Con el cañón Lo hubiera matado A ver, esa es jocución, eh No le cuenta aquí la L Y no se me lleva todas las placas Que es lo importante Vale Ya tenemos esto ¡Bien, gente! Solo hemos tardado 13 minutos Casi 14 En pillar un item De... De la partida Ya está, ya hemos ganado GG Gente, ya no pueden hacer nada Es imposible que no ganen Ya con eso es... Vamos ¡Ay, Dios! Una oración por su alma, tú La acaban de... La acaban de... De borrarla, po La S es súper bien, eh O sea, el combo Pero bueno A ver, hemos muerto una vez Pero así es jocución Significa que no lo hemos dado a nadie Así que como si no hubiéramos muerto Vamos a vaquear más rápido ¿Vale? Siempre morir sin... Sin que os maten Recordad que no quita ni siquiera la racha Y vaquear más rápido No tienes que dar la botón del BAC Ya vaquean directamente Es la clásica coreana del BAC ¡Ojo! ¿Dónde vas? ¡Motivado! Vale No me tiréis esta torre Que me lo reviento, eh Y si os pillo con la... Os pillo con la W y os mato ¡Vamos! ¡Hala! Golpetazo Tío, te lo juro, eh Esta de carry Vale que sea de lady lo que tú quieras Pero, tío, tiene daño metido en... Es que, tío Estoy andando con la W y no le hago nada Y la W mete, eh Madre mía Me estoy enganchando con todas las W, eh Este hombre al final se muere Esperad tú Vale, mira, esa no La he montado Vale Por ahí no te escapas Va, te vas a morir O sea, tiene que dar toda la vuelta Y se iba a morir 100%, eh Si no le llega a matar a Katrina La mato yo Porque tiene que dar toda la vuelta Por la torre Y mientras que le empieza a pegar Con la... Con la petralladora Se muere Vale, pues bien Vamos bien Para hacer una Jinx jungla La partida está un poco así, así ¿Vale? Porque la botlane está floja Hay un Lee sin ahí Y parece que quiere venir a por mí Si podéis déjame en paz, por favor Solo quiero... Solo quiero tener amistad y eso Hombre, a ver Igual era un poco obvio Que ibas a tirar de gancho, ¿sabes? No sé tú Pero deberíamos tirar esto ya, eh Con cuidado, eh Que es un Fred Y si no se engancha No la puede liar Vale, a ver Tengo 1.600 Papetes Si eso es daño Va a pillarme un espadón Y con el espadón Y hacer cosas de persona Con cosas de persona Me refiero a matar Que esto, macho, parece la Jinx pacifista Que le va tirando la metedora Que le cura Le cura bastante, de hecho Vale Hay que tener cuidado, eh Vale, bien Me ha tirado la R antes Mmm, que mala suerte, tú Que le haría la Lee sin tu Muy grande asistencia ¡Ojo! Calculadísimo La asistencia es la que me gusta a mí, tú Aquí no hay igual, eh Vamos a hacer que Vale, va a ser dragón Es de viento Así pillamos otro Que ese para mi R me viene, vamos Estuve fantástico Cuidado bien por ahí, eh Perfecto, pues Vale, con esto estuvimos al 11 Así que En verdad De ir súper mal de nivel Vamos Relativamente bien, eh Ahí estamos una de carry Hemos farmeado más o menos De gente Para ser jungler O sea, para ser jungler Con una de carry De lo mal que hemos farmeado a Nerly Vamos bien de farme Y eso ya es decir Vale Buenísima, tú De hecho, le sacamos al Lee sin nivel 9, ¿sabes? Nosotros somos nivel 11 O sea, le sacamos dos niveles Con la adultería Que gustaría pusear eso Pero me la pudo jugar Esto en verdad No debería hacerlo Porque no veo a nadie Imaginaos que Lee Sin Está por aquí O alguno cerca Con alguien Y me matan Pero así que Vamos a hacer esto Y vamos a irnos más rápido Que nadie Vale, mira Lee Sin está ahí Haciéndose el heraldo Que tú no puedes, chaval Pues solo puedo yo No iba a tirar la R Pero No ibas a matar a nadie Repito que se vienen arriba ¿Eh? Que han matado a la Kali Y sin a Kali Es malo Bueno, ya llego yo Ya por lo menos tenemos daño ¿Vale? Ya tenemos el espadón Y el pico Con lo cual Vamos a poder hacer Pupita Espero Cuidado Ahí tenéis cuidadito, eh Si nos arregamos Acercarnos mucho Nos pueden enganchar Uh Está sin vida, eh Vamos Vale Es bueno para mí Ahí está Buenísimo Vale, bien Enracha con Nix Kungla ¿Sabes? Los hemos dejado Súper todo abajo La R ¿Veis? Ya la R hace algo Solo nos ha faltado No sé Veinte minutos Para empezar a hacer cosas A ver Que hemos gankeado a Nerli Pero qué decirte Para poder hacer daño Vale Pues inhibidor fuera Si me gusta Si me gusta, loco Los buenos subs En tus subs Si se lo marcan Madre mía Me tocais cada alguno En el MetaDrop Que digo yo Madre mía Que me tenéis que carrilear Vosotros a mí No ya vosotros ¿Viene? Ojo Vale, bien ¡Tiene viento! No te acerques, eh Pero sí, llevo siete asistencias Macho Dejadme alguna aquí Para tontería Vale Me he dado Que deberíamos irnos En verdad Quiere entrar, eh Con lo que parece Bueno, chavales Yo voy a vaquear, eh Te tengo para comprarme El El filo No va a venir nadie No puede ser caso Pero no va a venir nadie Tienes que ir a defender De hecho Vale Vamos a pillar El filo infinito Vamos a pillar Más velocidad de ataque Vale Vamos a intentar pillarnos Ahora el Runar Para así poder meter A todo el mundo Como si fuéramos un Twitch Que lo que mola es el cañón ¿Sabes? Poner la Q con el Runar Y mola un montón O sea, metes un Cristo Vas volando En el tema de daño Vas volando Volando Vale Ahora ya esto se te ha costado Esto ya Ahora sí que mete Vamos a tardar bastante Pero Vale Se va a matarlo yo Pero Voy a hacerme el dragón Es otro de De viento, eh No, ahora ya Mira, mira El dragón baja Vamos Volando Bueno Vamos para la parte de arriba Vamos a hacernos el Blue Uh, Lissi Vale Pues Voy a tirar la R ahí Por si acaso Y tanto que por si acaso ¿Veis, gente? Esto gankea Mientras farmeas Y te paseas Mata Así que está rotísimo Crédeme Esto mata solo Tú vas paseándote por la jungla Y de repente te aparecen kills Y asistencia Solo tienes que dar alguna R Ya está No hay más Dime que sigues, compañero No, es usted un pussy, ¿verdad? Señor Vale, pues lo que os he dicho Mirad que íbamos mal Pero vamos a subir ya al 14, eh Y de hecho Mi top laner es 13 Mi laner es 12 Con lo cual Vamos bien O sea, para Es que tened en cuenta Lo mal que hemos farmeado A Nerly O sea, no podíamos casi De velocidad me refiero Compañero Te saco 4 niveles Siendo leasing O sea, lo hace un poco mal A ver, bueno Tampoco es que te ha salido bien Me has invadido Y han venido todos a reventar Vale Voy a hacer esto Que creo que no se han hecho los goles Casi nunca Porque creo que estaban a nivel 1 Vale Vale, pues la torre esta la tiro, eh Tío, porque no están aquí La torre esta cae Como es que se cae Ala Hasta luego, torre Tío, el Barus La puta es que llega la mierda del De eso y no lo puedo pegar Voy a probar ahí Por si acaso Por si acaso Uy Si lo llega ya a hacer Se muere O sea, no por mi Pero por Katarina Por los que le dejo un toque A mí me da tú la Katarina Se lo hacía, eh Vale, pues A ver, lo bueno es que tiene el Arden De Yana, ¿vale? Nosotros vamos con el tal tempo Significa que nos vamos a poner a pegar Como si fuéramos una Machingand ¿Ves? Decidme que viniese alguno Porfa Aquí no hay nadie No me quiere, eh Me he bugeado, eh Vale, vamos a subir al 15 Veis que vamos bien Del tema de O sea, no vamos de farm Mira, para ser AD Carry Estamos con 216 en 26 minutos Para ser AD Carry La jungla, quiero decir Porque una AD Carry así Tendría ya De 260 Pero coño Para estar en la jungla No está mal Vamos a meter esto Porque quiero pillar Otro espado Que ya la R Ya hace pupa, eh Ya con un poco de daño Ya hace pupa la R El problema es que Le va a pupa con esa mierda Y entonces Se puede parar mi R Sin hacerle daño Entonces primero Se puede De hecho Puede tanquear Viene la R Y dice Venga, va a tanqueo Vale Este va a luchar Por aquí ¡Ojo! Yo odio El puto Varus Con la mierda Esa Se lo hemos gastado Y tal Pero Vale Por este, eh Esquiva la bola Y veis Porque nos habian Tengo que hacer Madre mía Vale, no lo hacemos, eh Tienes una llana aquí A ver, está el Lee Si me lo puedo erogar Así que tengo que estar fino Con el Smite Que te reconozco con la Q De hecho Voy a dejar de pegar A ver si entra No entra Bueno Le damos, eh ¡Uf! Madre mía, compañera La velocidad A tú Menos mal Me lo hubiera robado ahí Con el AQ O sea, que va a estar Super fino de Smite A ver, le sacamos nivel Pero, madre mía Vale, lo vamos a hacer El dragón A ver, es el de El doceano oeste Raro No es el de viento, tú Que es el doceano, digo yo Estoy fino ahí Con los dragones, ¿sabes? Que para mi R, ¿sabes? Este es el bueno Para el Fiddle, tú Te toca hasta con Fiddle Los tres dragones de viento Y te ríes Vale, bien Pues tenemos el Al de correr Vale Vamos a vaquear Porque tenemos pasta Para comprar Vamos a pillar sanguinaria ¿Vale? Y ya de último ítem Con el equipo que tienen Lo mismo me pillo El Lord Dominic Al que podría pillar Me también más En plan, ¿sabes? En plan crítico No, yo creo que Me voy a pillar Bailarín, ¿eh? Sí Yo creo que sí Bailarín para que Si me pilla Cualquiera de ellos No me pueda matar Y como te da velocidad De ataque y vamos Que letra el tempo Yo creo que Bailarín Es la mejor opción Vale, o sea Hacemos Sanguinaria Y Bailarín, ¿eh? Y ya con eso Es que no nos pueden matar De hecho los matamos a todos Porque ahora Con el daño que tenemos Y como tengamos A la llana al lado Hasta luego, ¿eh? Voy a tirar la R aquí Vale, ahí va Pues no le hemos dado leasing, ¿eh? Vale Cuidado O sea, ahí me voy a tirarle gancho Pero seguro Vale, tiramos esto Así corremos Pero la verdad Que a tirar Corremos más Vale 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 Pues ganamos, ¿eh? Madre mía No me creo que hayamos ganado Con esta mierda Yo sí No me han dejado una kill más Yo llevo 10 asistencias Vamos 7, 1, 10 Pues nada, chavales Espero que os haya gustado La partida Recordar Votar el meta troll Para el siguiente ¿Sabéis? Y darle like Por si ya lo han escrito Y nada, eso Darle like Comentar El siguiente video de troll Y nos vemos en el siguiente video, gente Deu